Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Calumnia de la murmuración. Nosotros tenemos que ser guerreros, que simplemente, como dice el texto, es que es muy claro, versículo décimo, cualquier cosa que sea contraria a la sana doctrina. La sana doctrina, ¿qué es? Ya lo hemos repetido. No es una idolatría de ideas, sino que es nuestro deseo de llevar pura la buena noticia. Yo quiero que le llegue completo el Evangelio a mis hermanos. Hay un razonamiento interesante que hace el Papa Francisco, en su carta, en su carta, no, en su encíclica, Laudato Si. Y, refiriéndose al tema ecológico, que es el tema central en esa encíclica, él dice, no tenemos derecho nosotros a entregarles a las nuevas generaciones un mundo destruido, un mundo convertido en un basurero. No tenemos derecho a hacer eso, ecológicamente hablando. Yo les invito a que lo miremos también desde el Evangelio. Nosotros no tenemos derecho de entregarle a las nuevas generaciones un Evangelio cortico, mutilado, maquillado, sino que necesitamos presentar el Evangelio, el Evangelio completo. Completo es con toda su misericordia, con toda su exigencia, toda su verdad, toda su belleza. Y por eso, nosotros mismos tenemos que estar continuamente en un camino de formación, en un camino de conversión personal. Si nosotros no estamos en una tónica de formación, nos va a pasar lo mismo que un soldado que nunca entrena. Ese soldado, cuando llega el momento de la batalla, llega el momento de la confrontación, pues seguramente va a salir huyendo o va a quedar malherido. ¿De dónde saca sus fuerzas, Pablo? Pensemos cuántas dificultades tuvo que afrontar y pensemos de dónde saca sus fuerzas. Y vamos a encontrar que todo proviene de una experiencia de gracia. Y ese título, experiencia de gracia, es el título de esta predicación. Todo brota de una experiencia de gracia. ¿Qué queremos decir con la palabra gracia? Queremos decir algo que está más allá de nuestros méritos. Algo que está más allá de lo que nosotros nos merecemos o podemos conseguir con nuestras fuerzas. Experiencia de gracia es la que describe la primera carta de Juan cuando dice En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Un apóstol, un predicador, un sacerdote, es alguien que se sabe ante todo amado. Dios me amó primero. Primero significa antes de que yo lo conociera. Primero significa antes de que a mí me importara quién es Él. Primero significa antes de que yo asistiera a la primera convivencia o encuentro vocacional. Primero significa antes de que yo pudiera darle gracias. Dios es radicalmente el primero. Y esa experiencia de ser amados abundantemente, generosamente, irrevocablemente, eso nos transforma. Yo me acuerdo hace tantos años, imagínense, cuando hice mi retiro para la ordenación sacerdotal, estábamos ahí, y un padrecito, un padre muy querido de nuestra comunidad, quizás algunos lo conozcan, de esta zona de Santander, bueno, de Bolívar Santander es él, no de Norte, sino de Bolívar Santander, padre José de Jesús Sedano. Y el padre Sedano, que fue predicador nuestro en el retiro, él utilizaba mucho la palabra irrevocablemente. El amor de Dios es irrevocable. Dios no es primero sí y luego no. Dios me ha amado resueltamente. Dios me ha amado irrevocablemente. Dios no va a retirar su amor. Estas certezas son las que constituyen lo que llamamos experiencia de gracia. Y la experiencia de gracia es la que nos puede sostener. Cuando muchas veces hasta la misma familia de uno no entiende. A veces la familia de uno no entiende. A veces los amigos de uno no entienden. A veces la gente, incluso gente de iglesia, como que trata de meternos una cierta cizaña. Y a usted, ¿por qué lo cambiaron? Y a usted, pero ese padre no lo va a hacer mejor que usted. Nos meten ahí basurita, basurita en los oídos. Nos meten basura. Usted es que está mal con el obispo, que fue lo que pasó ahí. Usted fue que cayó en desgracia. Toda esa es basura que nos van metiendo. Y por eso, el sacerdote tiene que estar dispuesto a luchar también contra esa basura. Y mantener su corazón limpio. Mantener un corazón limpio y generoso. Un corazón que está dispuesto a servir allí donde nos corresponda servir. Pero, ¿qué le va a sostener a uno? Cuando a veces hasta los amigos se confunden o fallan. Cuando la familia no entiende. Cuando uno mismo tiene tantos pecados y tantas incoherencias. ¿Qué nos va a sostener? Nos va a sostener una experiencia de gracia. Mire como lo describe San Pablo. Primera Timoteo, capítulo primero, a partir del versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Actitud de gratitud. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Que me ha fortalecido. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oiga, qué bonita esa frase. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos mandar enmarcar esa frase. Es Primera Timoteo 1.12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Que me ha fortalecido. Momentos en que la salud física flaqueaba. Dios me ha fortalecido. Momentos en que yo mismo casi ni creía en mi propio sacerdocio. No creía en mi vocación. No creía en mi vocación. Me ha fortalecido. Momento en el que me vi en el piso. Sentía repugnancia. Sentía dolor. Sentía asco por alguna cosa que había hecho. Él me ha fortalecido. Momentos en que llegaron las murmuraciones, los chismes a mi cabeza. Él me ha fortalecido. Me tuvo por fiel. Otra traducción es, tuvo confianza en mí. Que es algo impresionante. Es algo impresionante que Cristo ha tenido confianza en nosotros. Que literalmente Cristo se pone en nuestras manos, como se nota en la celebración del santo sacrificio de la misa. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Quiso contar conmigo. Es otra manera de decir esto. Conmigo. Conmigo. Con los defectos que tengo. Con la historia que tengo. Con la familia de la que vengo. Con la cultura que me rodea. Con las fallas que tuvo mi educación o que tuvo mi seminario. Quiso contar conmigo. Eso es impresionante. Eso es lo que lo sostiene a uno. O sea, el sacerdote no debe acostumbrarse a sostenerse en que he hecho tales estudios. En que he tenido tales cargos. En que yo era muy amigo. Muy amigo de tales vicarios. De tales obispos. No. Lo que realmente nos sostiene a nosotros. A la hora de la hora. A la hora de la verdad. Lo que realmente nos sostiene es solamente ese Cristo Jesús. Me tuvo por fiel. Quiso contar conmigo. Ese regalo del amor de Dios. Resalta más. Frente a la realidad del pecado. La certeza del pecado. Que es lo que aparece en el versículo 13. Que se traduce también con esta otra frase que también me fascina. Cristo vio en mí algo que ni yo mismo veía. Cosa que es muy del evangelio. Usted mire lo que nos recordaba el Papa en la meditación que se leyó ahí en el desayuno. El llamado de Mateo. Cristo vio algo en Mateo. Mateo no lo veía. Cristo vio algo en Mateo. Cristo vio algo en Pedro. Cristo vio algo en cada uno de ellos. Y eso que Cristo vio seguramente ellos no lo veían. San Agustín tiene una frase muy profunda. Dice al refiriéndose al Señor. Estás dentro de mí más que yo mismo. Realmente lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios puede hacer. Con cada uno de nosotros. Nos dejaría asombrados. Nos dejaría asombrados. Es decir. Hermanos. No es aquí por darles ánimo. Pues aquí al estilo de un coach. Como llaman hoy. Un coach ontológico. No. Mi papel no es ser coach ontológico. Trato de ser predicador. Pero de verdad. No nos imaginamos todo lo que Dios puede y quiere hacer con cada uno de nosotros. No nos imaginamos. Es impresionante lo que Dios puede hacer contigo. Y es real. Porque Él ve en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Cada uno tiene que descubrir su propio carisma. Su propio camino. No todos funcionamos de la misma manera. Ni hacemos las mismas cosas. Yo me pongo a pensar por ejemplo. En la historia de mi hermano de comunidad. Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás murió. El 7 de marzo de 1274. Estaba agotado. Físicamente agotado. Mentalmente agotado. Y pesaba sobre él. Una condena. Diosesana. El obispo de aquella época en París. Que se llamaba Esteban. Esteban Tempie. Ese era el obispo de París. Por alguna razón. Él no se entendía mucho. Con los religiosos. Que había en ese momento. Es que hay que saber. Que con la generación de Santo Tomás. Y de su contemporáneo San Buenaventura. Llegaron los religiosos. A la Universidad de París. Y entonces. Bueno. Que esto no dañe. El afecto fraterno que nos tenemos. Pero es que la Universidad de París. Estaba completamente. En manos del clero diocesano. Y entonces fue. Entonces fue una. Una tensión. Esas cosas que pasan en la iglesia. No le pongamos mucha tiza. La llegada de Tomás. De Buenaventura. Y de algunos otros maestros. A la Universidad de París. Antes de él. San Alberto Magno. Eso fue tenso. Eso fue un momento tenso. Ahí en la Universidad. E incluso. Hubo uno de los profesores. De allá de la Universidad. Que sacó. Todo un artículo. Y lo publicó. Y lo repartió. Y eso que no había mimeógrafo. Ni cosas de esas. Ni fotocopia. Ni Whatsapp. Repartió el documento. Y el documento era diciendo. Que los religiosos. Tenían que estar. Como el modelo de los benedictinos. O de los trapenses. Tenían que estar en las montañas. Que el trabajo suyo. El trabajo de los religiosos. Es orar. Dedíquense allá. Cultivar sus zanahorias. Y hacer su cerveza. Y deben de estar molestando por aquí. Entonces. Eso fue una tensión muy horrible. Que se presentó. Hay cosas que pasan. En la historia de la iglesia. Esa malquerencia. Esa tensión. Fue muy complicada. Porque mucha gente. También apoyaba. Tanto a Alberto Magno. Como a Buenaventura. Como a Tomás de Aquino. Eso había división. Había bandos ahí. Parece. Que esa tensión. Llegó hasta el señor obispo. De París. Que era Esteban Tempie. Cuando. Cuando estuvo Tomás. En su último. Periodo de docencia. Ya en París. Entonces. Eso se dañó. Esa relación. Y el obispo. Realmente. Estaba muy indispuesto. Contra los religiosos. De manera. Que sacó una lista. De acusaciones. Contra Santo Tomás de Aquino. Sacó una lista larga. De acusaciones. Y entonces. Cuando murió Tomás de Aquino. Pues. Las obras de él. Fundamentalmente. Las grandes obras. La Suma Teológica. La Suma Contra Gentiles. Comentarios a obras de Aristóteles. Comentarios a la Biblia. Las cuestiones. Libertales. Las cuestiones disputadas. Todo eso. Quedó más bien sepultado. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Por dos razones. Primero. Porque yo creo que nosotros. Tenemos que aprender. Por contraste. Para. Para ser iglesia. Para ser iglesia. Tenemos que aprender. A admirar. A apreciar. Y agradecer la vocación. Que cada uno tiene. Yo personalmente. Lo he manifestado muchas veces. Tengo una gran admiración. Hacia la vocación. Del sacerdote diosesano. Porque me parece. Que la parroquia. Es el primer lugar. Donde se vive. El misterio de la iglesia. En su amplitud. Donde llegan. Todos los movimientos. Todos los carismas. Todos los problemas. Todas las espiritualidades. Que no le llega a un párroco. Por favor. Al párroco. Le llega de todo. Entonces. Tenemos que apreciar. La vocación del otro. Por eso lo cuento. Pero sobre todo. Lo cuento por un detalle. Hoy para nosotros. Santo Tomás de Aquino. Es una gran autoridad. Recomendado por León XIII. Recomendado por Pío XI. Por Pío XII. Por Pablo VI. Por Juan Pablo II. Por Benedicto. Ha sido muy recomendado. De hecho es el teólogo más recomendado. Es tan recomendado. Es tan leído. Es tan estudiado. Santo Tomás. Que de hecho se le llama. El doctor común. Como quien dice. El maestro de todos. Pero cuando murió. Santo Tomás. No era así. Cuando murió. Santo Tomás. Murió enfermo. Agotado. Y con una condena. Sobre su cabeza. Unos 50 años. Después de su muerte. Hacia el año 1324. Precisamente. Se van a cumplir. 700 años. De eso. El Papa. Juan XXII. Estudió. Lo de las obras. De Santo Tomás. Entonces. Algunos cardenales. Le decían. Bueno. Pero donde están los milagros. Y es famosa la respuesta. De Juan XXII. Juan XXII dijo. Hay tantos milagros. Como artículos. En la suma. Cada artículo. Es como un milagro. De claridad. Bueno. Juan XXII. Defendió. A Santo Tomás. Canonizó a Santo Tomás. Levantó. La condena. O la sospecha. Que había puesto. El Obispo de París. Y a partir de ahí. Pues Tomás. Fue un poco más conocido. Pero todavía no fue. Todavía no fue. Realmente. Lo que nosotros. Conocemos hoy. Realmente. Tomás. Empezó a ser estudiado. Masivamente. En la iglesia católica. A partir del pontificado. Del dominico. Pío V. Que es posterior. Al concilio de Trento. O sea. Estamos hablando. De casi 300 años. Como 290 años. Entre la muerte de Tomás. Y lo que podríamos llamar. La reivindicación. De Tomás de Aquino. Entonces. San Pío V. Hizo una edición amplia. De las obras de Santo Tomás. En mi convento. Donde yo vivo en Bogotá. Convento de Santo Domingo. Tenemos algunos ejemplares. Que creo que ya los pasaron. Al archivo de provincia. Ejemplares de lo que se llamó. La edición. La edición. La edición. La edición. La edición. De la suma teológica. Que fue la mejor edición. De la suma. Esa fue hecha en el siglo XVI. La mejor edición. Hasta que en el siglo XIX. El Papa León XIII. Con su encíclica. Eterni Patris. Reivindicó. Reivindicó todavía más a Santo Tomás. Y mandó a hacer otra nueva edición. Que se conoce como la edición leonina. Y que es ya la edición en cierto sentido definitiva. De las obras de Santo Tomás. ¿A dónde voy con toda esta historia. De nuestro querido Tomás de Aquino? A que nosotros. Trabajamos. No sólo para el presente. Nosotros somos sembradores. Nosotros somos sembradores. Y es muy importante. Que nosotros sepamos. Que lo que vamos haciendo. Por amor a Cristo. Lo que vamos haciendo. Por amor a Cristo. Y a la iglesia nunca se pierde. Esas semillitas. Que nosotros vamos sembrando. Mire. Ese muchacho. Rebelde. Díscolo. Con cara de pandillero. Que usted tiene allá en su parroquia. Pero que le gusta hablar con usted. Y que usted también habla con él. Ese muchacho. Usted no sabe si va a ser el gran santo del siglo XXI. Así hace Dios las cosas. Ese tiempo. Usted está agotado. Como muchas veces nos pasa a los sacerdotes. Usted está agotado. Pero usted puso un horario de confesiones. Y un poco de mala gana. Y un poco y haciéndose violencia. Se sienta en ese confesionario. Usted no sabe si ese es el día. En que la gracia de Dios va a marcar un antes y un después definitivo en una persona. Esa vida va a cambiar para siempre. Con esto le estoy diciendo. Téngale fe a su ministerio. Téngale fe al producto. Téngale fe a la semilla que usted está sembrando. Tomás de aquí no tuvo que esperar 300 años. 300 años para que creciera la semilla. Por allá después de 300 años. Empezó realmente a estudiarse más lo de santo Tomás. Eso fue siglo XVI. Otros tres siglos hasta llegar al siglo XIX y con León XIII. Y cuando llega León XIII. Entonces empieza a difundirse. Viene este tremendo movimiento neoescolástico. Pero la neoescolástica. Que ese es un tema muy largo para conversar aquí. La neoescolástica. Tomó una posición endurecida. Una posición acartonada. Que no corresponde realmente al corazón de Tomás de Aquino. Entonces hacia el final del siglo XX. Todavía otra serie de estudios. Estudios muy buenos sobre Tomás de Aquino. En este momento. Siglo XXI. Casi. Bueno ya cumplidos 700 años. Hay una especie de revivir de los estudios de Tomás de Aquino. En muchas partes de la iglesia. Entonces uno tiene que tomar conciencia. De que uno está sembrando a largo plazo. Mire hermanos. Nosotros vivimos en la época de lo inmediato. Nosotros vivimos en la época del like. Y del follower. Nosotros vivimos en la época de los seguidores y del éxito. Yo tengo una cantidad de amigos. Pues por mi oficio y por mi presencia en internet. Tengo una cantidad de amigos evangelizadores. Muchachos y muchachas sobre todo. A mí me dan como ternura. Será ya uno por los años. No me dan como ternura. Porque eso publican un video. Y a los dos días quieren ver cuántas visualizaciones tienen. Uy ya no tengo 54. Ya tengo 65 visualizaciones. Y ese es uno. Y uno quiere así como ver el resultado inmediato. Y entonces ahora ya tengo tantos seguidores. ¿Qué tal que Tomás se hubiera dedicado a cultivar seguidores? Él estaba escribiendo para el siglo XVIII. Para el siglo XXI. Para el siglo XXV. Para muchos siglos. Para muchos siglos. Miren. Pasaremos nosotros. Muchos pasaremos sin pena ni gloria. Y se seguirá estudiando a Santo Tomás. El hombre estaba escribiendo. Ese era su carisma. Él tenía su carisma. Tenía su don especial. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Dele tiempo a la gracia de Dios. Dele chance a la gracia de Dios para que obre en usted. Salgamos del inmediatismo ministerial, hermanos queridos. Salgamos de ese pretender que en dos años, que en tres años, ya yo hice la gran revolución. Yo encontré esto de una manera y lo dejé de otra manera. Contaba el emperador Augusto, ¿no? Tenía ese dicho famoso. El primero de los emperadores allá en Roma. Contaba el emperador Augusto. Encontré una ciudad de ladrillo. Dejé una ciudad de mármol. Ese era el dicho que tenía el emperador Augusto. Yo creo que hay muchos sacerdotes que sienten eso. Encontré una parroquia de ladrillo. Voy a dejar una parroquia de marco, ¿no? Pero no solamente en lo material. Mire, hermanos, hay que darle espacio a la gracia de Dios para que se desarrolle. Y la mayor parte de lo que nosotros sembramos no lo veremos. No lo veremos. Y eso es lo hermoso de la iglesia. Cristo les decía a los apóstoles, Juan capítulo 4. Ustedes están cosechando lo que otros sembraron. Pero la segunda parte de esa frase que no la dijo Cristo ahí es. Ahora les toca a ustedes sembrar. Para que otros cosechen. Lo mejor del esfuerzo que está haciendo cada uno de ustedes. No lo va a ver. No lo va a ver. Y yo sé que ustedes, yo creo que todos, están haciendo. Están poniendo de su parte. Están partiéndose la espalda. Están sudando para dar lo máximo. Pero usted no va a ver eso. Dele tiempo a la gracia de Dios. Nosotros estamos trabajando por gente, por gente que ni siquiera, ni siquiera probablemente va a saber de nosotros. Estamos trabajando por ellos. Porque esa persona fue a confesarse una señorita. Usted le dio unos buenos consejos. Usted le dio la absolución. Usted fue un instrumento de la gracia de Dios. Dios, esa muchacha sale, cambia de vida, se casa, forma un hogar bello. Los hijos de esa mujer están en deuda con usted. Porque usted ayudó a que esa vida cambiara. Entonces, todo esto significa, creámosle a la gracia de Dios. Creámosle a la siembra. Creamos que tenemos que salir del inmediatismo. Especialmente cuando uno trabaja en comunicaciones, dígamelo a mí, uno se preocupa. Uno se preocupa. Por ejemplo, como yo tengo estos canales ahí en las redes sociales, uno se preocupa porque eso tiene sus subidas y bajadas. Por ejemplo, para los que les interese el dato, uno se da cuenta que diciembre y enero son los meses más caídos en términos de acceso a las redes sociales y de nuevos suscriptores. Y es apenas natural. La gente está en sus reuniones familiares, la gente está en lo suyo. La gente no está tan metida en las redes. Pero nosotros no podemos ser esclavo de eso. No podemos ser esclavo porque los sacerdotes que se han vuelto esclavos de las redes, terminan haciendo daño y muchos de ellos terminan dejando el ministerio. Lo mismo que he dicho a otros grupos de hermanos sacerdotes, les digo a ustedes, oremos unos por otros. Concretamente les pido, oren también por mí, porque de alguna manera pues ha crecido este tema de la popularidad. Ya tenemos más de un millón esto, más de medio millón, ¿cuál un millón? Más de medio millón de suscriptores en YouTube. El año pasado se pasaron los 500 mil suscriptores. Pero lo que me dice Cristo, lo que me manda a decir Cristo es, Nelson, tú no te obsesiones por eso. La preocupación mía en nombre de Cristo no tiene que ser, ¿cuándo llegaremos a 600 mil? ¿Cuándo llegará ese millón? No. Mi preocupación es, ¿cómo hago yo para servir lo mejor posible a Jesús? ¿Cómo hago yo para centrarme en Cristo? ¿Cómo hago yo para ser fiel al Evangelio? Que llegarán muchos, o llegarán pocos, Dios sabrá. El ministerio mío tiene que tener visiblemente el tamaño que Dios quiera. Aplauden muchos, me quieren muchos, me felicitan muchos, Dios sabrá. O me critican mucho, que también le pasa a uno. También a uno lo critican y también a uno lo descalifican. Y también hay hermanos sacerdotes, y también unos cuantos frailes dominicos que me tienen bloqueado. O sea que todo pasa, todo pasa. Uno no le cae bien a todo el mundo. Hay gente que dice, mire, yo a ese señor no me lo fumo. Yo a ese señor es que no lo aguanto. Dios sabrá. Uno tiene que obrar delante de Dios. Uno tiene que, claro, estar atento, porque hay críticas que son correctas, son razonables. Y hay cosas que le enseñan a uno en la parte técnica. Yo cada rato me equivoco con estas filmaciones, con estas grabaciones. Pero uno tiene que darle tiempo a la gracia de Dios. No vamos a ser inmediatistas. Por favor, que no nos suceda que la popularidad nos come. Acuérdese que la popularidad en el sacerdote es como la popularidad en el cantante. El cantante popular termina cantando no lo que le gusta, sino lo que le gusta a la gente. Y por eso a los cantantes los ponen a repetir en todos los conciertos a que repita la misma canción que es la que lo hizo popular. Nosotros no podemos depender de la popularidad. Nosotros no vivimos para agradar a la gente. El apóstol San Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Este santo dominico que estuvo predicando por estas tierras, San Luis Bertrán, este santo dominico lo eligieron prior del convento donde yo vivo ahora. Y cuando lo eligieron prior, entonces él puso como letrero en su habitación la frase de San Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. No es que uno quiera desagradar, no es que el trabajo nuestro sea ser antipático, pero el trabajo nuestro no es agradar, o mejor dicho, sí es agradar, pero agradar a Cristo. Entonces volvemos aquí al texto de San Pablo. Mire lo que él dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Por qué Pablo está recordando su pasado? Porque Pablo está haciendo el contraste entre lo que él era y lo que Dios ha hecho. Y sobre todo, entre lo que él merecía y lo que Cristo le dio. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un agresor. Y sigue diciendo, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. No tenía fe, en mi ignorancia era blasfemo, era agresor, era perseguidor. Tuve misericordia. Entonces, nosotros para alimentarnos de la experiencia de la gracia, que es nuestro tema en esta predicación, para alimentarnos de nuestra experiencia, de la experiencia de la gracia, necesitamos conservar vivo el sentido de la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Cada uno de nosotros debería empezar el día recordando eso, Dios me ha tenido paciencia, Dios me ha tenido misericordia. Yo no he cometido seguramente los pecados de San Pablo, no. Él tampoco habrá cometido algunos de los míos. Pero es que lo importante no es la materia específica del pecado. Lo importante es darnos cuenta, Dios me ha tenido paciencia y misericordia. De esa misericordia, de ese pozo de la misericordia, provienen tres cosas preciosas. Primero, que lo enunciaba Fray Luis de Granada, predicador dominico del siglo XVI, el que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí. Y esto es muy importante que el sacerdote lo tenga siempre vivo. Él me ha traído hasta aquí, él no me va a dejar aquí. De esa certeza de la historia de salvación que Dios ha ido escribiendo en mi vida. Porque mi vida es una historia de salvación. Porque mi vida es una historia de amor. De esa certeza del amor que Dios me ha tenido, Dios no me va a dejar aquí. Esa certeza nace de la misericordia. Segundo, de esa misericordia nace humildad y gratitud. Lo dice también San Pablo, este es nuestro retiro paulino. Lo dice también San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo he recibido. Mire, es imposible que entre la arrogancia, la vanidad o la soberbia en el corazón de aquel sacerdote que tiene claro todo lo que ha recibido. Todo es gracia, todo lo he recibido como regalo de su amor. Todo lo he recibido porque él es bueno. Que tengo salud, regalo de Dios. Que tengo fe, regalo de Dios. Que sigo con vida, regalo. Que tengo unos estudios, una inteligencia, regalo. Que tengo don para llegarle a la gente, regalo de Dios. Todo es regalo de Dios. Entonces la conciencia de la misericordia nos hace humildes y nos hace agradecidos. El tercer fruto que tiene esa experiencia de gracia es la capacidad de también nosotros compadecernos. También nosotros tenemos que aprender a compadecernos de nuestros hermanos. Tanto otros sacerdotes como también nuestro pueblo. Aprender a tener compasión. Tener compasión. Solo Dios sabe lo que le ha dado a cada persona. Solo Dios sabe todas las luchas que tiene la persona. A veces uno comete el error, yo lo he cometido, claro. A veces uno comete el error como de estimar que los demás tienen como una lucha semejante a la de uno y que lo que le cuesta trabajo a uno es lo mismo que le cuesta trabajo a otros. No es cierto. No es cierto. Uno no puede imaginarse así, con un realismo completo. Uno no puede imaginarse las luchas que otras personas tienen. Hay gente que tiene una lucha bárbara. Una lucha tremenda. Por ejemplo, con la ira. Hay gente que lucha con la ira y tiene un temperamento y tiene que contenerse y tiene que... Tal vez no es el sufrimiento de otras personas. Hay gente que lucha muchísimo con el tema de la sensualidad. Le cuesta mucho trabajo. Y lucha con eso. Y desde seminarista está peleando con eso. Y vive confesándose de eso. Y es un drama para esa persona. Y así cada uno. Personas que luchan contra la envidia. Personas que luchan contra el orgullo. Y así sucesivamente. Entonces decía San Ignacio de Loyola. Importante que cada uno de nosotros aprenda a conocerse. Y tiene que conocer cuál es su pecado dominante. Porque por ahí seguramente es por donde más lo ataca el enemigo. Pero así como cada uno tiene que conocerse, uno tiene que tener una actitud de respeto, de comprensión, de cariño incluso hacia la otra persona. La batalla que vive la otra persona. Esa persona, esa persona tiene una batalla y tal vez yo no logro entenderla. Para mí ese no es un problema, pero para esa persona sí. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a vivir la consejería, la confesión, incluso la misma predicación desde una dimensión de caridad. Nuestro servicio es siempre un servicio de caridad. No es una caridad para abrazar o confirmar a la gente en la mediocridad. Nosotros no hacemos equivalente caridad y mediocridad. Recordemos lo que dijimos antes, la misericordia también es exigente. El amor, el auténtico amor siempre está tratando de llevar a la persona a la mejor versión. Esa definición me gusta. Amar es ayudar a que la otra persona llegue a su mejor versión. Como nosotros vivimos en una época en que se utilizan muchos los te quieros y los te amos y todos nos queremos mucho, pues yo le cuento una cosa. Cuando usted le vaya a decir a una persona o a una comunidad que realmente los quiere, que los ama, eso significa llevar a la gente a su mejor versión. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar a una persona? Es llevarla a su mejor versión. Y en ese sentido estamos llamados a amar a todos. Amamos a hombres y mujeres, niños, niñas, amamos a todos. A todos los amamos porque queremos que en todo se realice el plan de Dios, porque queremos que todos alcancen su plenitud. ¿Qué puedo yo hacer? Esa es la pregunta que yo tengo que realizarme interiormente. ¿Qué puedo yo hacer para que esta persona llegue a su mejor versión? Entonces todo proviene de una experiencia de gracia. Una experiencia profunda de misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Nosotros creemos en un Dios abundante. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Acuérdese que esto lo escribe Pablo después de lo que nos dejó escrito en 2 Corintios, capítulo 12, me parece. Cuando dice la experiencia aquella que tuvo, ¿no? Que un emisario de Satanás, un aguijón que me lastima, que ataca mi carne. Y eso hay especulaciones sobre cuál podría ser ese aguijón. Sea lo que sea, Pablo llega a una conclusión. Esa conclusión se la dio Dios. Te basta mi gracia. Que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. La gracia de Dios es sobreabundante. Dios no me va a llevar donde la gracia de Dios no me sostenga. Esta otra frase de San Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Sino que al contrario, con la tentación nos dará el buen resultado. Entonces hay que creer en la gracia abundante. La gracia abundante. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué es lo que me corresponde en este lugar, en esta tarea, en este encargo, en esta vicaría, en esta parroquia, en esta capellanía? Hay gracia abundante del Señor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lo impresionante de esta frase que está en el versículo 15, lo impresionante de esta frase, es que es el reverso de lo que vivían los apóstoles antes de la Pascua. ¿Se acuerda que ellos se la pasaban discutiendo, no? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero significaba quién es el más importante? ¿Quién es el primero significa quién es el que tiene más poder? ¿Quién es el primero significa quién es el que puede hacer más? ¿Quién es el que quiere? Eso es lo que significaba ser el primero, antes de la Pascua y antes de Pentecostés. ¿Y qué dice Pablo aquí? No discutan más sobre quién es el primero. El primero soy yo. El primero entre los pecadores. Oiga, qué cosa tan bella, o sea, qué victoria por Dios. Qué victoria del amor de Dios. Qué victoria llegar a ese punto donde la persona dice, yo soy el primero. Y yo le cuento una cosa. Cuando uno se reconoce como es, porque esa es la verdad. Cuando uno se reconoce como el pecador que es, pero al mismo tiempo como el ser amado que es. Yo soy un pecador redimido y amado. Cuando usted se reconoce al mismo tiempo como profundamente pecador, pero como profundamente amado. En ese momento usted siente que la pelea por sus derechos no es la pelea más importante. Es mucho más importante la pelea por el honor de Cristo. Les decía que es muy peligrosa la frase, que sale muchas veces en boca de sacerdotes. Yo también tengo derecho. El sacerdote que sigue el ejemplo es San Pablo. El sacerdote del Evangelio. El sacerdote que toma en serio que de verdad yo soy un pecador. Es que es verdad que soy un pecador. Y es verdad que he sido amado y redimido. Es verdad que Dios me ha tratado con paciencia y misericordia. Dígame qué va a alegar una persona de esas. Dígame si esa persona va a caer en altanería. Dígame si esa persona por algún motivo va a caer en vanidad. Ese es el remedio. El remedio está, por eso decía Santa Catalina, la que me gusta citar porque me ha hecho mucho bien. Por eso decía Santa Catalina. La base de toda espiritualidad es el conocimiento de uno mismo. Es eso. Dese cuenta quién es usted. Dese cuenta cuál es su nada. Nosotros tenemos, dice Catalina, tenemos una doble nada. La nada del pecado e incluso la nada de criaturas. Nada de criatura en qué sentido. Que nosotros no nos hemos dado el ser. Nuestro ser es regalo. Nuestro ser es regalo. Por nosotros mismos nada somos. Entonces cuando uno realmente entra en ese camino de humildad, uno deja de alegar por derechos. Y cuando uno deja de alegar por derechos empieza a funcionar la unidad del presbiterio. Porque la desunión en los presbiterios nunca sucede por exceso de amor a Dios. La desunión es siempre por situaciones materiales y mundanas. Donde hay más ingresos, donde hay más dinero, donde hay más fama, donde hay más prestancia, donde hay más prestigio, donde brillo más. Son nuestros egos. Son nuestros egos, son nuestros egos los que dividen, son nuestros egos los que entran en colisión. Esos son los que dividen a la iglesia. Pero si el ego de cada uno de nosotros se va achicando y se va sumergiendo en las llagas de Cristo. Si el ego de cada uno de nosotros queda enterrado con la tumba del Señor. Si allá en la tumba quedan nuestros egos. La unidad del presbiterio se da inmediatamente. La unidad de la diócesis. Y entonces todos vemos con claridad, mire hay un plan. Acuérdense lo que dijimos. Hay que hacer avanzar el plan de Dios. Entonces ya yo veo que hay un plan. Hay un plan. Esto puede caminar. Pero para eso se necesita esta espiritualidad. Esta espiritualidad de profunda humildad. Donde cada uno de nosotros reconoce. Yo soy el primero. Yo le gano a usted. ¿Cómo así que usted me gana? Me dice, sí señor, yo soy más pecador. Yo soy más pecador. El primero de los pecadores soy yo. Pero el primero de los pecadores no para quedarme en el pecado con cinismo. Sino el primero de los amados. Dios ha querido mostrar toda su misericordia a mí. Sigue el versículo 16. Esta es pura espiritualidad sacerdotal. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Como un ejemplo para los que habrían de creer en él. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un testigo de la paciencia de Dios. De la misericordia de Dios. Dios ha mostrado que su misericordia es grande. O como decía hermosamente una señora por allá en un retiro. Daba su testimonio a esta mujer y terminaba diciendo, les digo solo una cosa. Dios pudo conmigo. Me encanta esa frase. Dios pudo conmigo. A veces uno es rebelde. No me dejo nadie. Nadie. A mí y conmigo. Otros serán allá que los manejen. ¿Conmigo o no? Dios pudo conmigo. La frase Dios pudo conmigo es importante. Porque esa frase es la que nos convierte en heraldos de esa misericordia. Muchos de nosotros tenemos un temperamento que llamamos fuerte. De hecho, yo creo que es difícil entrar en esta vocación de servicio si uno no tiene un temperamento y una cierta consistencia. Y el que no la tiene en el seminario se la dan. Porque evidentemente con las distintas confrontaciones y las exigencias y unas goticas de bullying que no faltan aquí y allá, a uno le toca finalmente robustecerse un poquito y sacar temperamento y sacar personalidad. Como dicen, la raza sale. Pues yo le digo una cosa. Si usted tiene una raza, si le sale la raza y su temperamento es fuerte, ese no es un problema. La iglesia necesita gente con buen temple. Un buen temple. Porque es que para los problemas que tenemos hoy, para los desafíos que tenemos hoy, para lo que está sucediendo en contra de la familia, para lo que está sucediendo en contra de la fe, para lo que está sucediendo en la legalización del delito, ¿usted cree que una banda de pusilánimes va a poder hacer algo? No, aquí necesitamos gente con buen temple. Aquí necesitamos una raza dura que pelee. Pero hay que saber con quién se pelea. Si nos dedicamos a pelearnos unos con otros, pues ahí perdimos el tiempo. O como dicen hoy, perdimos el año. No, nosotros tenemos que tener un temperamento fuerte y un ego pequeño. Ego pequeño y amor grande. Ese es el secreto. Ego pequeño y amor grande. Amor grande que proviene de una experiencia de gracia. Amor grande que proviene de tener la certeza de que Él me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2. Ego pequeño y amor grande. Entonces, si usted tiene un temperamento fuerte, usted es el indicado, hermano. La diócesis de Cúcuta lo saluda con alegría. Usted tiene un temperamento fuerte. ¡Bien! Eso es lo que necesitamos. Porque con los desafíos que hay hoy, cuando en tantos lugares prácticamente toca construir comunidad casi desde cero, ¿Usted cree que una persona, discúlpeme la palabra, que cualquier tontarrón va a hacer eso? Cuando usted empieza con una iniciativa, por eso les digo que yo admiro al diosesano. A mí me tocó también hacer una fundación, pero no de parroquio. A mí me tocó ayudar a la refundación de los dominicos en los llanos orientales. Me tocó fundar en Villavicencio. Allá tocó abrir casa. Nosotros tuvimos casa en el siglo XIX. De casa no, sino que había unos sacerdotes desterrados por Mosquera que llegaron allá a los llanos, como el padre José de Calazans Vega. Él llegó allá. Entonces a mí me tocó volver a los llanos. Y figúrese que aquí donde usted me ve, usted me ve así, pero aquí donde usted me ve, a mí me nombraron director de esa fundación. Yo era el superior de esa fundación. Y ni les cuento quiénes eran mis compañeros. Solo les digo que uno de mis compañeros es hoy obispo. Nada más les digo eso. Entonces a nosotros nos tocó ir a los llanos a fundar. Y eso de fundar, eso no es fácil. Y eso de tratar de hacer comunidad, eso no es fácil. Usted intenta una cosa, no le resulta. Usted convoca un retiro, no le llegan. La gente vive comparando que en otra parte se hace de tal modo. Usted se desanima y al otro día tiene que volver a empezar. ¿Usted cree que un temperamento suavecito y así medio tontico va a poder hacer algo? No señor, eso le toca a uno pelear y batallar. Y por eso si usted tiene un temperamento fuerte, bienvenido a la iglesia hermano. Eso es lo que estamos necesitando. Pero, ego pequeño y amor grande. Porque si usted tiene ego grande y temperamento fuerte, ahí sí, ahí sí la embarramos. Porque usted se va a dedicar a pelear. Mejor dicho, a tomar las peleas que no sirven para nada. Y esas peleas nos quitan fuerza. Dice San Pablo en la carta a los gálatas, tengan cuidado porque si se ponen a perder, a pelear entre ustedes, literalmente dice a morderse entre ustedes, se van a destruir todos. Entonces, la experiencia de la gracia, amigos queridos, la experiencia de la gracia es para uno precisamente humillarse, para uno tener ego pequeño y amor grande, y para uno decir, yo sí soy el primero, porque yo soy testigo de todo lo que puede Dios. Como dijo la señora, Dios pudo conmigo. Dios me venció. Y hay otra frase que le doy a otro predicador. Yo trato de poner cuidado en las predicaciones también, claro que sí. Otra frase que me encanta, que dice, Dios me venció y yo gané. Oiga esa frase tan bonita. Dios me venció y yo gané. Porque cuando Él me vence, cuando Él me derrota, como Dios venció a San Pablo, lo derrotó, lo arrojó al suelo, al suelo, mijo. La gente dice que lo botó del caballo. No sabemos si había o no había caballo en ese momento. Pero lo cierto es que lo lanzó al suelo, de bruces, de bruces al suelo. Entonces, Dios lo venció. Y Pablo ganó. Cuando Dios me vence, yo gano. Cuando Dios me vence, yo gano. Entonces, nosotros nos convertimos en lo que fue Pablo. Por eso Él firmaba las cartas, Dulos tu Christú. Yo soy el esclavo de Jesucristo. Como quien dice, ya yo estoy vendido completamente al Señor. Ya yo no tengo más voluntad que la voluntad de Cristo. O como dijo en Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya Él me venció. Cristo me venció, yo gané. No gano yo tanto con mis victorias como con Cristo que me ha vencido. Bueno, terminemos este pasaje y cerremos esta reflexión, hermanos. Dice en el versículo 16, Por esto hallé misericordia. ¿Por qué Dios fue tan misericordioso conmigo? Una frase parecida también tuvo San Francisco. Por ahí un fraile que le tenía así como cierta envidia le dijo, bueno, pero ¿por qué Dios le da tantas cosas a usted? Y qué visiones y dones y milagros y estigmas y de todo. ¿Por qué Dios le da tanto? Y entonces le dijo San Francisco, porque es que no encontró otro peor. No encontró otro peor para mostrar todo su amor, para mostrar quién es Él. Y uno tiene que pensar que de alguna manera nuestras miserias son el lienzo y la misericordia de Él es el cuadro. Son los pinceles, son las pinturas. Mi miseria es el lienzo. Y su misericordia es la pintura, es el cuadro, es el óleo. Entonces Dios está pintando sobre mí. Dice San Pablo, Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya que dijo Él esa alabanza, pues digamos también nosotros la nuestra y cerremos esta meditación. La gran conclusión es el sacerdote que vive una experiencia de gracia y que vive de la experiencia de la gracia, es el sacerdote que se le mide a lo que la obediencia de la iglesia le ponga por delante. Se le mide, no tiene problema. Como no tiene aspiraciones mundanas, como no tiene aspiraciones de que tienen que darme esto, si no me frustro, me frustro. ¿Usted por qué tiene esa cara? Estoy frustrado. Hombre, no se frustre, no se frustre. A todos nos ha tocado duro. A mí me tocó fundación, me costó trabajo. Lo hice regular, no vayan a creer que yo hice gran cosa, lo hice regular. Y entonces llegó el provincial, ya cuando la cosa estaba así como tomando un poquito de estructura, entonces dijo, no, este más bien lo mandamos a estudiar, ahí fue cuando me mandaron a hacer el doctorado, pero ahí quedó una semillita, algo se hizo. Algo se hizo y después siguieron otros dominicos ahí y después fundaron convento en Villavicencio y abrieron sede de la Universidad Santo Tomás por allá en Villavicencio y todo empezó con esta pobre criatura que les está hablando. Entonces Dios se vale, Dios se vale de uno, Dios se vale de la miseria de uno y de la nada que es uno y ahí se empieza. Y nosotros somos parte de una iglesia y yo no tengo que hacerlo todo, yo tengo que hacer lo que a mí me toca y entregar la antorcha y otro sigue. Esa es la hermosura de la iglesia, esa es la hermosura y así le toca a todo el mundo, así le toca al párroco, así le toca al obispo. Al obispo también un día le toca, viene otro llamado de la sede apostólica para otra sede o llegó el tiempo, llegó el tiempo de retirarse y ¿qué le toca al obispo? Entregar la antorcha, eso es lo que le toca, sigue otro. Esa es la iglesia, la iglesia es esa, yo vivo mi misterio y mi ministerio y cuando termina mi tiempo entrego la antorcha, sigue otro. Y Dios sigue tejiendo. La iglesia no es del obispo, la iglesia no es del papa, la iglesia no es de ningún cardenal, la iglesia es de Cristo y es Cristo el que va haciendo su obra y nos vamos pasando la antorcha. Entonces por ahora a mí me corresponde este servicio. Ahora me tienen en este tema de docencia y de predicación. Bueno, estoy en esto. Un día, uno se enferma, se le acabó la voz, le dio su Parkinson, le dio su cáncer, se acabó el padre. ¿Qué hace? Entrega la antorcha, se va para la eternidad, sigue otro. Esa es la iglesia, esa es la belleza de la iglesia. Ahora sí, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo.